Buenos días, señor ministro, quería darle la bienvenida a esta importante inauguración. Este sector del distrito era un sector altamente congestionado y hoy gracias a esta ampliación permite que el tiempo se vea reducido significativamente entre 3 y 5 minutos. Muy buenos días con todos, señor alcalde, estimados vecinos de La Molina. Aquí está la evidencia de un trabajo intergubernamental que podemos darnos la mano desde el MTC y este tipo de obras no hacen sino facilitarle la vida al ciudadano, que es lo que nos preocupa a nosotros. Estamos acompañando no solamente esta iniciativa que va a facilitar el paso del flujo también de los Panamericanos para las competencias hípicas, sino también las obras que se están haciendo que nos van a permitir llegar hasta Ceneguía con muchísimo más facilidad. Muchísimas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.